La Maldad La demonio multiversal que fue liberada por unos inconscientes que no conocían Y de ella que ahora aquí es libre todo conquistará Pero no todo está perdido pues los seres con poderes oscuros Los turos buscarán, ententen en la Aquí llegan los hijos de la medianoche O poderes oscuros o endemoniados Pero ellas no la quieren y la detendrán De que llegan los hijos de la medianoche Con poderes oscuros o endemoniados Pero ellas no la quieren y la detendrán Aquí llegan los hijos de la medianoche Con poderes duros o endemoniados Todos oscuros o endemoniados Pero la verdad ya no lo ven Todos los seres buenos o malos a su volta Aquí llegan los hijos de la medianoche Con poderes oscuros o endemoniados Pero ellas no la quieren y la detendrán Aquí llegan los hijos de la medianoche Con poderes oscuros o endemoniados